De mañana Estas decisiones vienen como respuesta a la petición que hiciera el Partido Revolucionario Moderno sobre la participación en actividades políticas del presidente de la República, Danilo Medina, así como de funcionarios públicos con responsabilidad en el Estado. Todas las resoluciones que están saliendo de la Junta en los últimos días como que están medias raras. Es para apartarse de ser el árbitro más idóneo y está jugando con este pueblo. Lo que yo te digo es que todos los presidentes que hemos tenido han hecho campañas y no son candidatos por el candidato de su preferencia. No le podemos negar eso a Danilo. El todo no se justifica, amado. Está bien. Vamos a seguir lo mismo, pero no hay razón para negárselo a Danilo. Esos funcionarios que tienen recursos... Lo hizo Lionel, lo hizo Hipólito, lo hizo... Todos los agentes. Esos funcionarios... Hasta Jorge Blanco. Esos funcionarios que tienen recursos en sus manos, ¿qué garantía me puede dar a mí la Junta Central Electoral que no van a usar esos recursos? Ninguna. Ninguna garantía. Es que mira, ¿cómo ha ido la Junta hasta ahora? Las pancartas de Gonzalo están en todo el país. Sí, eso es cierto. Pero también está en la de Lionel, que ambas deben ser desmontadas. Claro, todas, todas, todas. Camino a Santiago, por ejemplo. Camino a Santiago, yo he visto algunas de Gonzalo, que entiendo que la Junta Central debería mandar a quitarlas, pero igual también hay de Lionel que también deberían ser desmontadas todas porque la campaña de ellos no ha abierto. E incluso, creo que en el discurso, yo no estuve presente, creo que en la actividad que se dio aquí de la proclamación de los candidatos municipales, creo que Gonzalo tuvo una participación donde él dijo que con él y el Partido Unido el PLD ganaba, pero se está refiriendo a la campaña presidencial y creo que a Gonzalo ni a ningún candidato se le puede permitir eso. O sea, en ese tipo de actos, quienes tienen que tener la participación y hablar específicamente de la campaña municipal, no de la presidencial y entonces eso se convierte en una en una campaña anticipada y la ley se lo prohíbe. Tanto a Gonzalo como a cualquier candidato presidencial o congresual. La Junta se contradice cada vez que abre la boca y desde febrero ha estado emitiendo resoluciones de las cuales no ha cumplido y finalmente lo que da como opinión es que los tiempos no le han favorecido. La Junta se canta y se llora. La Junta ha dado más que muestra de ser parcial y de favorecer un solo sector. Ese no es el tema, papa. Un momentito. No es que el tema es el asunto. Él va para allá. Por él está introduciendo. Él está introduciendo su... Él es un maestro de la ponderación y cuando hace conclusiones conclusivas como constitucionalista sabe que debe motivarla y debe justificarla. Por lo tanto, no nos extrañaba que la Junta tuviera otra actitud sobre esta resolución acerca de lo que se le había planteado de evitar que el ministro o los ministros utilizaran su investidura que obviamente no dejan las yipetas y salen en sus carros particulares. Obviamente no dejan los recursos y salen con sus chequeras propias. No, sale con el aval y gastos de sus carteras que en definitiva, si se ha producido una ruptura de la tradicionalidad política del 6 de octubre para acá, debe empezar a dar muestras institucionales, la Junta y todos los partidos, como yo he dicho, de que vamos a ser diferentes. De lo contrario, será más de lo mismo. Francis, pero ¿cómo tú controlas, por ejemplo, cómo tú le prohíbes a una persona que tiene derechos a que participe fuera de su horario, en el caso de que lo tenga, en actividades proselitistas? Podemos suponer los sábados y los domingos, que es cuando se están llevando a cabo las actividades, y los funcionarios... Si nos llevamos de la norma y de la regla, simplemente que se cumpla. Prácticamente serían presos. No, tenemos una llamada a los buenas, a los buenas, a los buenos días. Los debiéramos ver, los debemos ver en su vehículo propio, en ropa y camisa, y sin ningún tipo de secto que le siga. A los buenos días. ¿Qué insistía? Buen día. Buen día. ¿Qué es lo que está diciendo? La policía. La Junta no puede creer, la Junta es, estamos con el gobierno, ¿cómo va a ganar los distintos partidos? Es decir, que estamos... Gracias. Los demás que no busquemos más nada. Gracias por su llamada. Dice el señor que los demás partidos que no busquemos más nada. Es muy difícil, y me sumo al comentario de Francis en lo que refiere al hecho de que personas que trabajan en entidades del gobierno hagan campaña o realicen trabajos de campaña fuera de horarios. ¿Por qué? Porque tú tienes un país donde no hay ningún tipo de control. Y lo vimos en las primarias. O sea, gente que en sus horarios de trabajo estaban haciendo trabajos de campaña. Uno de ellos fue el del Ministerio de Trabajo. Mire usted, uno que se supone que debe de conocer más que cualquiera. Pero también vimos casos de gente... Ese viene siendo el gerente de recursos humanos del Estado. Aunque no lo es, que es el camejo. Pero el problema es, ¿qué hacemos? O sea, teoría, teoría, ¿qué hacemos? Ya yo lo dije. Yo entiendo lo que hay que hacer. Lo que Francis plantea está bien, que usted puede participar, pero... Y es verdad, no vaya con lo cual... ¿Va para quién? Bueno, la autoridad... ¿Quién lo va a parar? Que se cumpla la ley, punto. A un ministerio, a un ministerio, a quien cualquiera, ¿qué policía lo va a parar? Por ejemplo, el ex gobernador de la provincia... Lo hicieron en la campaña del Polito, en la del Periódico, ¿quién lo va a parar? Nadie lo va a parar, eso es pedido de tiempo. Prohibirlo, prohibirlo. Tenemos una llamada, a lo buena, que es prohibido. El director de la Comunidad Económica siempre es su IP. A lo buenas, al vírgulo de la institución. Adelante. Siempre. Juanito me está dando la razón. Adelante. Sí, oye, Carolina. Ajá. Dígame. Sí, ¿cómo está el corazón? Hola, hola. Bien, bien. Sobre lo que tú dijiste ahorita, de que era de una dirección a otra, sí, para confirmar. Primero fue en la José Jeregue, con libertad, era la proclamación, y después la cambiaron para la, con perdón, para la Sánchez con Inbel, con Inbel, la cambiaron ahí. Entonces, la hija mía, trabaja en Claro, ella salía a las tres y media, ella acogió para allá porque ella se arregla en un salón que queda en la José Jeregue, entre medio de la Sánchez y la Monó. Y ella estaba, ella se estacionó en... Bien, gracias por su llamada, muy amable. ¿Puedo entrar sin problema? El problema de lo que se comentó aquí adelante. O sea, nosotros no podemos legalizar la participación de la figura del Presidente de la República en política bajo el argumento de que otros lo han hecho. Cuando se cometen violaciones a la ley y las personas no las reclaman, el juez puede ignorar esas violaciones. Puede, pero aunque tenga la facultad de sancionarla. Pero si se produce una violación y se reclama, el juez está obligado a darle una respuesta a eso. Entonces, el hecho de que los presidentes anteriores hayan hecho lo que quisieran con el cargo, no habilita que a Danilo Medina haya que permitirse. No hay ninguna razón para permitirse si viola la ley. Pero la ley actual tampoco le prohíbe. Sí, el asunto, el asunto... El problema es que aquí entran otras cosas que no tienen que ver con la ley, sino con aspectos éticos y con aspectos morales que nosotros no lo tenemos. Si nosotros tuviésemos una sociedad o una comunidad de dirigentes políticos que tuvieran el mínimo criterio ético, no hubiera necesidad de poner una ley para que ellos tuvieran que trabajarlas. En países avanzados, Estados Unidos, Europa, eso no es necesario. Usted no ve un cabrón electrónico inaugurando nada y haciendo vaina porque esto aquí es un relajo, un desorden, aquí es un patio. Nosotros no tenemos avance político. Pero participan en las elecciones. ¿Quiénes? ¿Se involucran ellos? No pueden involucrarse con el cargo. Yo digo coger una inauguración para venir a promocionar a un candidato político. Ah, no, no, porque ya eso se prohibió. Claro, 40 días antes de las municipales no puede haber inauguraciones. Ayer se hizo, eso se hace todos los días. Lo que te quiero decir es que no es cierto que la Junta tenga la autoridad para impedir eso. Ah, bueno, para impedirlo y para... La autoridad, tú sabes que yo quisiera... Nada más es para hablarlo, para decirlo de boca. Tú sabes que yo quisiera que la Junta hiciera. La Junta está facultada para darle educación a los militares electorales para que prohíban la venta de cédula a todo el mundo ahí como y que los servidores tengan una actuación mayor. Y sin embargo la Junta no hace nada. Es la primera que lo ve. Eso no va a pasar. Es la primera que no instruye a los militares electorales. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que si no lo hacen en el colegio electoral, lo que hacen es que en un colmado, toda esquina va para adelante, lo hacen. Sí, pero va a tener entonces el pueblo que tomar la justicia en sus manos y hacer entonces un derramamiento de sangre que se puede evitar. Mira, Sócrates plantea qué soluciones. Solo es teoría. Lo que estamos vamos a decir diciendo acá, lo que plantea la justicia en los medios, lo mismo que dice la Junta. Solo es teoría, ¿verdad? El hecho de que no se cumple, de que no se cumple con estos requerimientos. La compra de votos, el hacer campaña a destiempo, los funcionarios hacer campañas en horarios laborales, el uso de recursos. Es muy difícil de controlar esto. Ahora bien, se supone que hay una institución encargada de regular todo esto, de fiscalizar todo esto. Si esas son sus competencias fundamentales, aparte de, por supuesto, organizar todo lo que tiene que ver con las elecciones. Pero si no cumple con ese rol, entonces no tienes razón de ser. Y nos vamos a pasar toda la vida porque estas acciones no son solo propias de este gobierno, son de todos los demás. ¿Qué te dice eso? Porque aquí hay dos niveles de reflexión. El tema del ser y el deber ser. Lo que pasa es que nosotros nos descantamos por el deber ser porque es más fácil y más cómodo vivir de esa manera. Por eso yo decía, si todo lo han hecho, ¿por qué no puedo hacerlo Danilo? Entonces, no. ¿Cuál es el problema? Eso te dice, eso te dice que hay un problema grave de institucionalidad en el país. Lo que dijo Sócrates. Y si miras a resolverlo, y si miras a resolverlo, si miras a resolverlo, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, ahora Danilo Medina, ¿qué vamos a tener todo el tiempo? Elecciones viciadas, gente que hace lo que quiere, como siempre, y no tendremos resultados satisfactorios y la gente sentirá que no hay un nivel de transparencia y que no tiene la garantía de unas elecciones limpias. O sea, hay que resolverlo. ¿Había alguna gimpeta con placa oficial que identificara algún ministerio? Amado, yo no fui a la gente. ¿Cómo que tú no fui? Porque ya vino a hablar de que no había gente. Son fotos arregladas. No hay que ser un técnico, perdón, Jean, para tú saber que son fotos cortadas. Claro que ya fue, claro que ya fue. Yo creo que por algún lugar se empieza. Lo primero es que hay que establecer que la ley vigente, la ley electoral, no prohíbe que los funcionarios públicos participen en actividades. Lo que sí prohíbe es que usen los recursos. Y Francis decía ahorita, de manera correcta, ¿qué es lo que se les debe prohibir a los funcionarios? Que no pueden utilizar los vehículos del Estado, que no pueden utilizar el dinero del Estado, que no pueden utilizar el séquito. Por ejemplo, los que tienen seguridad y los que tienen empleados no lo pueden utilizar. Ahora bien, fuera de todo eso, sí. Y yo mencionaba aquí un caso, por ejemplo, de un funcionario, como es Juanito Antiguo, ahora que es director de los comedores económicos, él no usa nunca un vehículo oficial. O sea, nunca lo utiliza. Nunca. O sea, él en sus actividades personales siempre utiliza sus propios vehículos. Tú no le puedes prohibir a Juanito, por ejemplo, que participe en una actividad cuando él siempre anda en su vehículo y cuando él no anda con una seguridad del Estado. La ley tiene un predicamento, la ley tiene un concepto, dice está prohibido tal cosa. Y cuando lo violen, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer las primarias? Es que eso es pura poesía. Pero por algún lado se comienza. Pero no me digas que por algún lado se comienza. Es que ya eso es recurrente en el país. Pero ya se prohibió. Cuando vaya el secretario de Educación con 74 y peta atradel, con 76 policías que tienen más de vehículo. O 5 autobuses llenos de computadoras para darle a un asunto de eso. Lo van a parar, regalándonos y dando puestas. En relación a eso, ya se prohibió que el Estado, por ejemplo el gobierno, pueda hacer inauguraciones 40 días antes de las elecciones municipales y 60 días antes de las elecciones presidenciales. Por lo menos por ahí se comienza. Ya vamos obligando las cosas. ¿Y los puntos de droga que están prohibidos? Bueno, pero tú sabes por qué. Por la corrupción que hay ahí. Y la vinculación que hay. No se va a controlar nada con eso. No se va a controlar nada. Lo vimos en la primaria. O sea, no nos vamos a enfocar en las elecciones que vienen. Lo vimos en la primaria. Funcionarios en horarios de trabajo. Haciendo campañas. Eso no debe ser. Y el uso de los recursos. Y personas que trabajan en entidades financieras. Haciendo trabajos políticos. También lo denunciamos acá y lo hablamos. Y señorita tomándomo, ¿eh? Sencillo, sencillo, sencillo. En plena campaña. Chévere, chévere. Como dinero del pueblo, ¿eh? No de ellas. Cuando Sogra te dijo Chercha, me acordé de un mecánico que un día compró un motor americano para ponerse en un carro. Y le sacó todo el sistema de filtro del aire para que no tire los gases. Y digo, ¿y por qué tú le quitas eso? Son son Chercha los americanos. Yo lo que sí creo que ha ido mejorando. Porque incluso los canales de televisión antes se ponían publicidades de que a ellos les daba la gana y ya no. Ya eso se ha regulado. Por lo menos los afiches. Por lo menos los afiches se han regulado. Y la publicidad, por lo menos en los medios de comunicación, se ha regulado. Entonces ya estamos comenzando a cambiar como sociedad. No podemos ver todo por el lado negativo. O sea, ya se ha regulado una parte. Entonces tenemos que ir mejorando la cosa. Es que ustedes corren un sofismo para tratar de explicar algo. Aquí nadie está hablando de que todo de manera negativa. Porque los que buscan en el diccionario. No es un problema de explicar todo de manera negativa. Estamos explicando. Son tácticas de engano. Un caso concreto. La Junta Central Electoral, en materia que no sean regir las elecciones, lo que tienen son funciones decorativas. La Junta no es de ninguna función sobre ningún funcionario ni tiene autoridad para ejercerlo. No lo tiene. Pregúntale a... Por lo menos habla de esa vaina. Eso es fácil. Vea el departamento de publicidad de Telenor para que tú veas que aquí no se pudo poner publicidad antes de la fecha acordada. Entonces eso es importante. Pero eso no tiene que ver con que los funcionarios se hagan apoyarlo. Pero se va mejorando. Es que no podemos ver todo por el lado negativo. Se va mejorando. Él es un muchacho con esperanza de que las cosas sean diferentes. No, con esperanza no. Sino que hemos ido mejorando. Vamos a ver lo que dice el WhatsApp. Vamos a ver lo que dice el WhatsApp. Tenemos todavía muchos pendientes. Que lleguen, que lleguen. Dice Marisol Monegro. Adelante, Marisol Monegro. No estoy de acuerdo con el muro, pero sí que se controle la inmigración. Eso es interesante. Menos muro, más puentes. Muro industrial. Debería construirse un muro industrial ahí. Y aprovechar la fuerza laboral de los... En este sondeo hecho por de mañana, este día, lunes, 2 de diciembre, ganó el muro. Eso no va. Ganó el muro. Fuimos los proponentes. La Fuerza Nacional Progresista como alternativa. Lo ha hecho Estados Unidos. No, no, no. Pero en principio, en principio. No, no, no. Fuerza, no se va a callar nunca, hable. Adelante. Adelante. Buenos días. Buenos días. Oye, Fulvio. Mejor usted hubiera sido candidato y no sé qué. Van ahí a un matadero. Y allá le están pagando un buen sueldo al gobierno. Ojalá. Atención, atención al PLD. Atención al PLD. Deberían tener un buen sueldo. Yo no cobro un chel. ¿Qué va a hacer mejor? Ojalá. Defensor y sin sueldo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Atención, Gonzalo. Un sueldo para allá. Sí. No, pero la otra parte que ella dijo que era preferible tú que... ¿Qué tú dices de eso? ¿Oíste? ¿Qué tú dices de eso? ¿Qué era preferible tú que tú piensas de eso? ¿Y yo de regidor? Sí, también. Pero no va a decir nada. No va a decir nada. No va a decir nada. Le agradezco a la señora. Yo no estoy en campaña. Vamos a volver al WhatsApp. En San Francisco de Mascuría hay partidos y personas que son expertos en Debarataya Alianza. ¡Ah! ¡Pero es antifrazo! Vamos a volver al WhatsApp. Es fuerte. Delio, Delio nos dice. No, no, fue a mí, Carolina. Es a compañeros que conocen. ¡Ah! Que son los que manejan eso. Ya, ya. No, yo... Imagínate tú. Yo estoy... Y yo estaba ayer todavía, señores. Procurando por una astuta idea. Tú sabes que me dijeron... Vamos a volver al WhatsApp, Francisco. Tú sabes que me dijeron a mí. Tú sabes lo que sería ya de poner las armas y no incomodarnos, sino con el objetivo de unirnos. Una candidatura. Ok, ya exigió. Pero que la fuerza del pueblo estuviera ahí con Lucelene Plata y los cuatro regidores que conformamos, la coalición. Vamos a volver al WhatsApp, por favor. Vamos al WhatsApp, vamos al WhatsApp, vamos al WhatsApp. Dice Delio Antonio Mercedes. Ay, Dios mío. Muy buenos días. Pero, por favor, estamos con una palabra. ¿Qué es lo que dice? Señor, no dice. A esos profesionales de la información. Ay, coño. Acuérdense que el penco, recuerden que solo el penco, pero bueno, solo en la mente de él y de Danilo piensa que van a engañar al país. Y esa actividad fue una demostración de que el país está despierto. Ay, ahí está. No me den más café al chamo. No puede que no leí. Sí, sí, que dice que el paleta... Que solo el penco y Danilo creen que van a seguir engañando al pueblo. Amado. No sé, Gonzalo. No, no, no. ¿Por qué no? No, no. Es un mulo que se ve muy bien. No. Ese se ve que es de clase. Eso tiene muy buenas condiciones. Señores, pero lo de esta gente personal es... Y es una mula, ¿eh? Es una mula. Es una mula. Tú sabes que yo sé de dos millones de hembras. Es una mula. Seguimos, seguimos. Seguimos con Renato Hernández. Ustedes saben que alguien ayer domingo en la capital, en la tarde, cuando yo llegué, me dice, ven acá, ¿tú sabías si el Gonzalo tiene un grado de autismo? Diablo. Continuamos, Renato Hernández. Dice, ¿y las elecciones del colegio de abogados? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No, si usted no siente mucho asunto aquí, es porque no hay competencia. Así de simple. ¿Quién va? Bueno, no hay competencia. ¿Y por qué ustedes no son candidatos? ¿Perdón? ¿Por qué ustedes no? ¿Ustedes conforman en alguna parte? Nosotros lo apoyamos. ¿Pero ustedes, pero de alguna función? Después, después. Vamos a la pausa. Señores, nos vamos. Estamos en breve. A ver que viene lo bueno. Bien, jocicu. ¿Por qué? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!